Un elemento de la Policía Estatal de Zacatecas fue asesinado junto con su esposa este viernes por la mañana en un ataque armado perpetrado en Fresnillo mientras el oficial se encontraban en su día de descanso. Alrededor de las 8.45 horas los sicarios dispararon en varias ocasiones en contra del policía, su pareja y un joven que se recupera en un hospital de la ciudad tras resultar con heridas. Reportes locales indicaron que el lesionado sería hijo de los oxisos. Las víctimas se encontraban en la colonia Lomas de la Fortuna, ubicada al este de la ciudad, sitio al que arribaron elementos de emergencia y de seguridad, quienes confirmaron que una de las víctimas pertenecía a la Corporación Estatal. El lugar fue acordonado en espera de que elementos de la Fiscalía General del Estado, FG, arribaran para realizar el levantamiento de los cuerpos e indicios en el lugar del crimen. Punto Los delincuentes huyeron con rumbo desconocido y hasta el momento no se han reportado detenciones ligadas a los hechos. Al respecto, ni la Secretaría de Seguridad Pública Estatal ni el gobernador morenista David Monreal han aportado información relativa al crimen. Los crímenes contra policías en Zacatecas con este agente suman 47 los elementos de policía que han sido asesinados en Zacatecas en lo que va del año, de acuerdo con el conteo de la Organización Causa en Común. Apenas el pasado sábado 22 de octubre, un integrante de la dirección de la Policía Municipal fue atacado a balazos cuando salía de la comandancia, a las afueras de Zacatecas capital. Mientras que el pasado 11 de octubre, también en la capital, una mujer policía de nombre Esmeralda murió en un ataque armado en el que sicarios también mataron a su hijo de ocho años.